Para ganar más, Agrícola Dazán presenta Vifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presenta Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenido. Bienvenido a la exposición de ganado charolais en la Feria de Arandas 2020. Participan 20 ganaderías del centro del país y juzga el juez estadounidense Galen Fink. Campeona becerra. Las becerras son las encargadas de abrir la exposición y son animalitos de 10 a 11 meses de edad de donde se obtiene a la campeona becerra y a la campeona becerra reservada. Aquí está usted observando desde la Feria de Arandas 2020, precisamente el julgamiento de ganado charolais. Seguimos con la campeona joven y el juez Fink nos da su explicación de cómo la selecciona. Por cierto, el médico Luis López hace la traducción de estas explicaciones, lo que agradecemos mucho. Campeona joven. Llegan las ganadoras de los grupos 5 a 8 para contender por este campeonato. Llegan las ganadoras de los grupos 5, 6, 7 y 8. Otra vuelta tocó. Hoy la campeona joven es de Rancho Buenavista con un peso de 545 kilos y la campeona reservada joven es de Postel 4 con 447 kilos de peso. Felicidades. Felicidades. Campeona vaquilla. Llegan las concursantes. En el grupo 9, la ganadora La Placa 26 de Rancho El Picacho. En el grupo 10, de 18 a 19 meses, la ganadora Miss Joya. Y finalmente el grupo 11. El grupo 11. Campeona vaquilla. La ganadora La Placa 26 de Rancho El Picacho. Campeona vaquilla. Campeona vaquilla gestante. Campeona vaquilla gestante. Esta fue una de las competencias más reñidas en la categoría. El juez Fink nos explica los motivos con los cuales se está juzgando. Exacto. Campeona venido. La primera primera es una combinación que ha estado muy mal deseada. Muy bien. Muy bien. En la segunda parte, en el segundo lugar, es un poco más áspera en su hueso. Tiene más expresión ósea. Pero tiene bastante buena expresión muscular y largo de cuerpo. La primera, la primera parte, es la misma. La pequeña es una manera de posibilidades desde mi particular clase. I would like to change her own back feet just a little bit. Pero se tenía que desplazara mejor en su tiempo posterior. Pero también sigue teniendo muchas oportunidades en su cuerpo. La gente en el cuarto lugar que trae la muchacha está, es una entra con buen largo de cuerpo, good overfeet y legs, le gustaría que fuera más limpia de ombligo, y she has the best smile to do. La campeona vaquilla gestante es de Rancho Buenavista, nacida el 3 de marzo de 2018 con 702 kilos de peso. La campeona reservada es de Rancho El Barroso con 668 kilos. Campeona adulta gestante. El juez escoge a la vaca placa 43 del Rancho San José de Iztlahuacán, el río de la familia Sánchez, como campeona. Campeona vaquilla parida. Estos son animales de 28 a 31 meses con pesos de 600 a 750 kilos. Y queda como ganadora del Rancho El Picacho de Aguascalientes, la vaca llamada Flor de Lis. Campeona adulta parida. Nuevamente le toca ganar al Rancho El Picacho, ahora con la vaca placa 49, hija del Elma y de Sindar. Tiene 806 kilos de peso. Gran campeona en hembras charolais. Llega uno de los momentos más importantes de la exposición, seleccionar qué hembra es la gran campeona en Arandas 2020. Ya veremos cuál es el resultado. La exposición ganadera de Arandas 2020. Me da mucho gusto saludarlos. Aquí están las hembras que concursan por las mejores hembras charolais de este 2020. El juez, el señor Fink, está analizando cuál va a ser la hembra campeona en esta ocasión en Arandas 2020. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Servando de Loza está como juez principal y organizador del evento. El señor Fink, como juez, el médico Luis ayudándolo. Y bueno, empieza el juzgamiento de las hembras. Y vamos a transmitirle en vivo esta parte. Saludos muy cordiales a toda la gente que nos sigue en Campo de México. Estamos viendo en pista las hermosas hembras que se están presentando en esta segunda Copa Arandas Charolais. Asimismo, en la tercera etapa del circuito Charolais Centro. Estamos viendo lo mejor de lo mejor de la genética que actualmente tenemos del Charolais mexicano. en esta pista en Arandas, Jalisco, en enero de 2020. Es el primer juzgamiento oficial que tenemos este año por parte de la asociación Charolais Charolais Airbook de México. Y vamos a pedir un fuerte aplauso para estos hermosos encargos que nos ponemos en pista. Nos venían a estas gentes, los hermosos que van a participar de los bien presentados. Demos un aplauso para esta línea de excelentes hermosas. Felicidades a los productores realmente por el excelente trabajo. I understand there are a lot of excellent females that didn't get back in there. Indiscutiblemente esas son las mejores, pero también quedaron otras que ya entraron, pero que no llegaron a primer lugar. I personally am extremely happy with all females in this final. Me gusta, estoy feliz por todo, por hacer las que están en la línea. Y en fin, me gusta, la que considera la masa, que hay, que es el tipo de... Charolais, felicita y todo el mundo. Esto es un placer, me gusta, me gusta, me gusta. Y en el fin, me gusta. Y en el fin, me gusta. La gran campeona de su raza es hoy la también campeona vaquilla parida. Con el atractivo nombre de Flor de Lis y la placa número 44, 698 kilos de peso. Y una crianza de la ganadería El Picacho de la familia Delgado de Aguascalientes. Como campeona reservada, la placa 46 de la familia Sánchez. Rancho San José Cuatro Esquinas de Isla Huacán del Río Jalisco. Ve a Campo de México los sábados a las 19 horas, domingos 21 horas y jueves 19.30 horas. O en cualquier momento en nuestro sitio oficial Campo de México y nuestras redes sociales. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam. En Campo de México nos acercamos a Antonio Delgado luego de obtener este campeonato. Pues felicidades porque tenías contendientes muy fuertes como la familia Villaseñor acá de la zona de Tepa. Una pista muy competida. Siempre en el circuito las 20 ganaderías que están exponiendo ganado traen muy buena calidad de ganado. Y pues ahí se vio, ahí se vio la parada de las campeonas que es de lo mejor que hay en México. Vamos caminando porque sé que tienes que traer ya para acá, sí, ahora la parte esta de los machos. ¿Por qué charrolas? ¿Por qué charrolas? Sé que me dicen que ya los ganados europeos, pues mejor mezclarlos con ganados sobre todo de tipo, de tipo, pues cebú. Mira, yo creo que no hay raza mala. Lo principal es que tienes que tener una raza que se adapte a la zona en la que tú estás dentro del país. Entonces, hay razas que se adaptan mejor al terreno seco, otras al trópico. Pero charolais es una raza que se ha distinguido por su alta adaptabilidad y sobre todo en el terreno de Aguascalix que es semiárido o semidesértico. Es una raza muy adaptable que nos da muchos kilos en los becerros. Nuestros clientes, la mayoría son clientes de ganado comercial. Entonces, pues es lo que ocupamos, que te dé esa capacidad cárnica y esa calidad de carne que requiere el mercado del centro del país. Pues muchas felicidades. Yo cada pronto podamos estar ahí con ustedes en Aguascalix. Sí, ahí va a ser la final del circuito de Charolais Centro. Por cierto, esta exposición forma parte de un circuito de cinco. Luis Enrique Villaseñor, expresidente de Charolais Chabray de México, nos habla al respecto. Estas son las dos hembras que participaron. La G53 fue primer lugar de su grupo, después fue campeona becerra. Y la F58 es una vaquilla gestante, le tocó cuarto lugar. El juez nos comentó que se le hacía un poco pesada de frente. De donde viene él, cuidan mucho eso por la facilidad de parto, porque este tipo de hembras da machos con pechos más amplios y esos machos son únicamente para usarlos en vacas. Vemos que ahora le tocó a un rancho de Aguascalientes el obtener el campeonato. La gran campeona es una excelente hembra, muy bien preparada, muy armónica. Realmente, pues, reconocemos el triunfo de ellos porque el animal muy, muy, muy bueno. Y la final del circuito, aquel que hemos ido viendo, la final del circuito, ¿en dónde va a ser el circuito de Charolais? Va a ser en Aguascalientes, precisamente. Tenemos la cuarta edición del circuito en Tepatitlán y la quinta va a ser en Aguascalientes. ¿Y se indica algún macho que vayas a meter ahorita? No, ya están en antepista. Ah, pues, vámonos para la antepista. Iniciamos con el campeón becerro y de ahí nos seguimos al campeón joven, donde el grupo más reñido fue el de animales de 13 meses. Campeón joven. Gana la placa 57 de San José Cuatro Esquinas con 564 kilos de peso y en segunda posición la placa 56 de Rancho Santo Tomás. Campeón joven intermedio. Los ganadores del grupo 8, 9 y 10 compiten por el campeón joven intermedio. Aquí observamos cómo el juez Fink, quien por cierto es creador en Kansas, en los Estados Unidos, acomoda al grupo de acuerdo a cómo él va a poner las posiciones. Campeón joven intermedio. Ahí lo observamos. El campeón joven intermedio. Campeón torete. Seguimos con animales de gran calidad, ahora con los machos de 18 a 20 meses. Siguen los de 21 a 23 meses con peso de 700 a más de 850 kilos. Finalmente el grupo 13, que tienen de 24 a 26 meses de edad y ahí gana la placa 84. Atención con este grupo. Campeón adulto. Los toros ya de gran tamaño, de 27 a 48 meses. Y aquí resulta ganador con la placa 89, este magnífico toro de Rancho Buenavista, con 1,141 kilos de peso. Disfrutemos de la belleza y el desplazamiento de este animal. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos, lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam, dos sucursales, para ganar más. Agrícola Dazam, dos sucursales, para ganar más. Aprovechamos un momento para salir a ver cómo están arreglando precisamente a los animales. Y de esto nos platica Rafael Sánchez. Vemos que los muchachos están haciendo un detalle aquí con el toro, muy especial. Nosotros solamente estamos observando. ¿Qué debes de hacer de arreglo? ¿No es la idea? ¿Cómo debes de arreglar esto? Mire, lo mejor que se pueda. Pero veo que le avientas el cabello para adelante. ¿Esa es parte de la idea? Sí, es parte de la idea. El pelo va para allá. El pelo va para adelante para que tenga una mejor presentación. ¿Qué más hay que hacerle? Lo vas peinando y lo vas... Sí, que luzca el pelo. Es como, es finalmente, es una estética como cualquiera. Como una persona también que va a una estética, arreglarse el peinado y eso para lucir mejor. De la misma manera es un animal para presentarse a pista. Me imagino que también hay estilos. Entonces, ¿ustedes han decidido que todo el pelo vaya hacia adelante? Finalmente, las decisiones de los jueces son las que determinan cómo se arregla un animal. Entonces, es lo que ellos marcan. ¿Ahorita este niño va a entrar de qué ganadería? ¿De Cuatro Esquinas? De Cuatro Esquinas, así es. ¿De Cuatro Esquinas? ¿Y entra en qué categoría? En categoría de joven. De joven. Pues, ¿y qué más le tienes que hacer? ¿Nada más? Nada más, nada más que luzca limpia. Pero mira qué bien se ve. Sí, así es. Se ve bien. Te felicito, ¿tu nombre? Rafael Sánchez. Tenía que ser Sánchez. Ya viste que cuando hablamos de las dos esquinas, hablamos de la familia Sánchez. Así es. Gracias, Rafa. Gracias, y a usted. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta. Y bueno, pasan las horas y llegamos con el gran campeón de la raza Charolais, Arandas 2020. Los animales campeones de becerro, joven, joven intermedio, torete y adulto, se van a disputar este premio. Bueno, a la gente que nos sigue en Campo de México en esta calificación a la exposición ganadera de Arandas, vamos a ver quién es el campeón de los machos en esta exposición, en este 2020. Aquí van entrando los diferentes ganadores de cada uno de sus segmentos y estaremos observando las calificaciones. Poco a poco van entrando estos Charolais. Esta competencia va a estar complicada. Hay excelentes animales, pero siga usted observando. Aquí ya fueron juzgados por el primer lugar en su grupo. Después obtuvieron el título de campeón de su división. Vemos al campeón de cero, el campeón joven, el campeón joven intermedio, el campeón de obede y el campeón adulto. En estos momentos, el señor que está aquí, estará dando posiciones para obtener el título de gran campeón de terrasa, que es el país, que es por la edad de Arandas, los 520. Vídeos de México, lo heito de hacer con su participación. ¡Gracias! Y va a ser la carrera de ganas campeón. Y en la campeona es la placa número 25, propiedad de Costa Ecuador. Y en la campeona es la placa número 25, propiedad de Costa Ecuador. Difarbet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, presentó Así, tuvimos la oportunidad de conocer al gran campeón de la ganadería Charolais y nos acercamos a platicar con los ganaderos triunfadores. Te saludo muy cordialmente en el programa de televisión. Ganadería San Agustín de Arandas, Jalisco, felicidades. Su campeonato en su casa. Gracias por participar. Los embriones de este niño, el gran campeón meditación, americano en canadiense. Es un embrión hecho en nuestro rancho con genéticas americanas, canadienses, pero la vaca es... Ahí hicimos el embrión y también el reservado. Los orgullosos miembros de la ganadería triunfadora, los organizadores, el juez, todos en la foto que no puede faltar. Servando, felicidades. Sí, claro que sí. ¿Cómo viste? Bien, ahorita en estos momentos también estará hablando con nosotros, este, Galen, nos estará explicando, sé que es su cuarta vez que viene aquí a México a juzgar, este, pero es primera vez que trabaja con lo que es el circuito Charolais Centro. Entonces, para nosotros es siempre importante que la Feria de Arandas desde el año pasado ya es un referente, como los comentábamos, el tipo de ganado que está entrando a la Feria de Arandas es referente a nivel nacional. Entonces, nos enorgullece realmente presentar ese tipo de ganado a este tipo de jueces que vienen a complementar lo que el alteño, el jalisciense hace aquí en esta zona. Muchas gracias, Servando. Estamos a la hora. Luis, muchas gracias. Felicidades en Sonora, a la gente de Sonora y a los ganaderos de aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, señor. Saludamos a Samuel Martínez Valle, presidente de la Expoferia Arandas 2020 y quien acompañó a los ganaderos en esta competencia. Que además del palenque tan connotado que tienen ustedes, que es un palenque enorme y que siempre está lleno, pues ahora también vaya creciendo la calidad de las exposiciones ganaderas. Sí, mira, el tipo de eventos que tenemos no podemos demeritarle en la calidad, así como usted vio ahorita la calidad de ganado que acabó de calificarse. Igualmente, en todo tenemos especial cuidado. Vienen variedades en el palenque de muy buen nivel. Viene Pepe Aguilar. Sí, en un ratito de estar llegando aquí. Sí, viene Julián Álvarez también. La Banda Arrolladora también próximamente va a estar aquí. Los restaurantes, muy buena comida. Y bueno, lo que caracteriza esta zona, ¿verdad? Estamos en la tierra del tequila, ¿no? Así es. De las grandes empresas tequileras, ¿no? Sí, claro. O sea, tenemos presencia de las principales tequileras. O sea, no de todas porque son muchas las que hay en Arandas, pero sí están las principales de Arandas y de la región. Samuel, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por dar cobertura. Gracias. Y bueno, con esta imagen también nosotros nos despedimos del programa de Campo de México. Soy Jaime Muñoz Polis. Muchas gracias por habernos acompañado ahora en este programa, donde vimos esta raza charolais y donde vimos la extraordinaria genética que se va desarrollando en esta parte de nuestro entorno. Bueno, ya veremos al final del programa, como nota final, quién ganó la copa, qué ganadería ganó la copa, Arandas, en este caso para ganado de charolais, la ganadería que más reconocimientos haya obtenido en esta presentación. Muy amable, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Siga Campo de México en todas sus plataformas. VifarVet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presentó Para ganar más, Agrícola Dazán presentó Gracias por ver el video.